A partir de este año 2017, la empresa de agua potable y alcantarillado Etapa realizará un incremento del 1,06% a la tarifa de agua potable. Esto acorde a la inflación anual. Así lo informó su gerente encargado Javier Fernández de Córdoba. Como es de conocimiento público, hubo un incremento en el año 2015. Ahí se estableció ya el nuevo pliego tarifario. Ese pliego tarifario tiene una parte en donde obviamente todos los años se va actualizando automáticamente por la inflación. El funcionario indicó que con el incremento anual de la tarifa del agua se busca evitar que después de un tiempo, cuando se tenga que revisar nuevamente un incremento, este sea fuerte para los usuarios. La inflación también significa que suben todas las cosas, suben los insumos, suben incluso el salario básico. También incrementa los gastos de la empresa. Este incremento de la inflación permite cubrir estas alzas que se dan. Si la inflación fuera del 6% anual, el incremento del metro cúbico estaría alrededor de 1 a 2 centavos. Normalmente una familia promedio de 5 personas consume alrededor de unos 20 metros cúbicos, lo que significa que su planilla estará a 40 centavos más por el servicio. Eso es básicamente lo que significa este incremento. En el 2016, la empresa por sus servicios de agua potable y alcantarillado logró una recaudación que supera los 27 millones de dólares. Nosotros realmente sí tenemos buenos índices de recaudación, supera en agua potable el 94, 95% y en telecomunicaciones el 98%. También se dio a conocer que en el pasado año la empresa cerró con un número alto de morosidad, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a pagar sus planillas para evitar cortes de líquido vital. María José Ortega, Unción Televisión.